Música 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 Oye, ¿estamos con eso Martín? ¿Podemos pasar con eso? Música Mami, ¿quiere ver el polleto? Mami, ¿quiere ver el polleto? Oye, ¿no ves que yo andaba con tu cámara y pasó esto? Mami, ¿quiere ver el polleto? Mami, ¿quiere ver el polleto? Mami, ¿quiere ver el polleto? de la máquina, que pasa a los potenciales, pero lo que pasa es que estamos todos. Ustedes tienen que pensar que hay un avance hacia mano. Entonces, ¿cuánta gente tiene tú? ¿Cuánta gente necesita? Y el avance es súper lento. ¿Qué? ¡Bueno! Es súper importante. En la flor, porque muchos de estos pibes salen con defectos. Estos tienen tres, tres veces lo voy a hacer de este lado. Primero, en la flor, que no está haciendo, se va a hacer de forma, rompe, se saca la flor del cielo. El foco está un poquito más grande, ya uno dice, ya, este no alcanza a tener el calibre. ¡Pam! Entonces, tenemos que crear un calibre que se pueda cortar. Si no, esto es un desastre de... De cantidad. De cantidad. De cantidad. ¡Sí, ya! Sí, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena el Paxi! ¡Apúrate! 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 ¡Nos estás en la huila! ¡Está listo! ¡Apúrate! ¡Muy bien! Este tipo de caballos caballos y es tipo criollo de repente la cara un poco más y es por los caballos y es por el que haya brillo está mirando con cara larga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!